Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino el Timo, Pepino en un nuevo vídeo de Whisperer Timo. Estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top. En este caso me voy a enfrentar con un Pantheon que se llama Yo te torturo. Así que a ver si me torturas o te torturo yo a ti, compañero. ¿Por qué tú estás jugando con esas pedazos de potis recargables? A mí el problema, me lo están poniendo los minions más que él. Los potis recargables. Pero a ver, ahí está, sigue dándole a la poti. Eres un drogadicto. Muy bien, voy a tirar ya la poti. Como veis, yo estoy destruyendo la existencia ahora mismo. A ese Pantheon que no está acostumbrado a enfrentarse con un Timo así. Ni en un millón de años. ¿Has estado bien, compañero? Sé que estás acostumbrado a ganarle a los Timos, pero no es el caso ahora. Acabas de encontrar con Farolino, el gran Timo, Pepino. Y no es normal, no es normal, no es un Timo cualquiera. ¿Vas con Ignite, compañero? Lo que tienes en la jungla, un Gragas, vale. Eso es. Vamos a ver si esto se empuja un poquito más. A darle a los de atrás primero. Tengo el Flash todavía, él no lo tiene. Vale, no me interesa ahora morirme. Así que vámonos. Le queda toda la oleada ahí para farmear. Pero si la congela, va a perder muchísima vida. Así que quizás ahí pierda algo de vida. Vale. Ahora vamos a pillar esto. Esto, unas potis recargables y un guard. Quizás las potis no eran tan necesarias. Tengo de ver. Tengo de ver que me voy a buildear en esta partida. Ah, un Lucky Life ahí. No, caos. Hmm. Venga, va, va, va. No vamos mal, eh. No vamos mal. 17 a 18 y una muerte para mí con la Purse Blood. Así que fenomenal. Ahora él se pondrá un poquito más agresivo, quizás. Ha gastado el Ignite. Así que vamos a dejar que todo esto se pusee. No me interesa tampoco que la oleada sea muy grande. 19 a 24. Es otra manera de ganar la línea. Ya sabéis que podéis ganar o matándole muchas veces. O farmeando mucho más que él. Y es lo que pretendo ahora mismo. Vale, tenemos que desbusear un poquito. Porque si no va a haber demasiado minión. Vale, con 5 minions estamos bien. Con 4 también. Este no está. Buen movimiento de Iván. Buen movimiento de Iván. Porque si ahora le matamos aquí. Él directamente ha perdido la partida. Él directamente ha perdido la línea ahora. Está perfecto. Muy buen movimiento de Iván. Es muy inteligente eso que acaba de hacer. Teniendo en cuenta que tienes un Pantheon arriba con Ignite. Que no lleva Teleport. Realmente. Lo malo es eso. Que mi equipo tiene que dejar de morirse. No podéis moriros ahora. Indefinidamente, compis. Jugar un poquito más safe. Ay, el gordete. Vale, he perdido aquí 3 minions. Bastante importantes. Vale, sabemos que Gragas está ahí. Vamos a aprovechar para meterle. Un poquito de visión en su jungla. Y nos vamos. 1.200 de oro. Vamos a pillarnos esto de primeras. Y. Diría que otra de estas, ¿no? Iremos a por el guantelete helado de primeras. Quizás me haga unas botas de Ninja Tabi, pero no lo sé. No lo sé. Ninja Tabi va muy bien. Ahora tiene que tener cuidado. Fijaros ahí, por ejemplo. Ahora Kaoth está invadiendo sin tener ni prioridad en medio ni tener prioridad en top. Así que eso no puede ser bueno. Hay que invadir cuando tienes prioridad en línea. No cuando no sabes dónde está ni el top ni el medio. Vale. Cuidado el bot. Quizás tenga que empujar aquí un poquito más fuerte. Porque si no, Pantheon se puede tirar al bot. Y luego hacerse el dragón. Vale, ahí está Pantheon. Está bien. Vale. Le saco bastante farm al pobre. Tenemos visión ahí. Vale. Se ha gastado el escudo. Vale. Un segundo para el blue. Ahora sí, por ejemplo, sería un buen momento para invadirlo. ¿Veis? Porque sabéis dónde está el Gragas, que está en el blue. Sabes que el Gragas está en el blue. Entonces, bueno, puedes irte corriendo a hacer el varón. Tranquilamente. O sea, el dragón, perdón. Pero ahora seguramente el Gragas va a venir al top. Así que es un drag de gratis. Si mi equipo se espabila un poco, lo pueden hacer. Ajá. Es lo que os decía. Sabíamos que el Gragas iba a venir por aquí. Ahora mi equipo se hace el Friedrake. Está fenomenal. Friedrake. Le ponemos un Chuchu. Y ya está. Vale. Está bien. ¿Puedo matar a este tío? Si se me tira encima lo mato, desde luego. Ok. No sé qué esperaba. ¿Sabéis lo que pasa? Que los panteones están muy acostumbrados a hacer muchísimo daño a los timos. ¿Por qué? Porque si tú vas full AP con timo. Y él va con press de attack. Como este panteón. Y con ignite. Cuando se te tira encima. Que hace muchísimo burst damage. Muchísimo. Pero claro. Si el timo es un psicópata como yo. Y se buildea como lo he hecho yo. Y encima te saca parm. Y te saca muertes. Pues la verdad es que... Complicado, ¿no? Porque vas letalidad y llevo ya armadura. Entonces es complicado. Ahora vamos a pillarnos el zonias ya completado. Y un pink. De momento esto. Y luego ya veremos. Como tengo... Como tengo este... Esta armadura. Creo que podemos hacer un frost timo. ¿No? Podemos ir a por esto, ¿no? Por eso. Y ya con eso... Uf. Les va a costar matarme un montón. Buena. Ha sido muy buena en realidad. Vale. Él realmente ahora se va a ir. Y no va a poder farmear aquí. Así que... Nosotros tenemos que pusear rápido esto. Para que él no vaya a otras líneas ahora. ¿Tran en bots? ¿Soros contra... Uno o no? Vale. Debería... Podría haberme movido para allá, pero... Seguramente lo único que iba a conseguir es que también fuera el panteón. Ahora hay que tener un poco de cuidado con el... Ahora voy, ahora voy. Ahora voy, pero... No merece la pena porque ya... Se van a haber ido. Vale. ¿Se muere? ¿Se ha vaqueado aquí mismo? Se ha vaqueado ahí mismo. Ok. Se ha vaqueado ahí mismo. Eso sí que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Venga, va. 75 a 107. La verdad es que para estar jugando esta build... En serio esto es platino. Bueno. Depende quién, ¿no? No todo el mundo es platino. Lógicamente. Tres manias. Esto está abierto para todos los públicos. Así que si crees que puedes hacerlo mejor que estos platinos... Vente y juegas conmigo. Y me carrileas. Estaría bien. Ay, Dios. He perdido todos los minions. Pero bueno, no pasa nada. 1.400 de oro. Vete, vete. Iván, vete. Voy a pillármelas al final. Madre mía. Madre mía. Justo me vaqueé mal. 26 segundos para el Drake. Le pudo, le pudo la avaricia. No te puedes tirar a un flash ahí justo antes del Drake. Ay, Dios. Tenías que haber dejado que se fuera. Mucho más importante el Drake que... que ese, tío. Bueno. Nada, tío. Tenéis que ir a haceros el Drake. Ahora hay un Drake gratis ahí, así que por favor, ir a hacerlo. Este tío está aquí. Lo malo, como siempre, el maná. Ah, qué ganas tenemos ya del buffo para Teemo, ¿verdad? Aunque seguramente cuando veáis este vídeo ya tendréis el buffo up. Pero bueno. Ah, está bien. Vamos poco a poco. Tengo todavía el Zonias, así que si me salta encima, que es una cosa que haría cualquier panteón over extender que se apreciara, puedo sorprenderle todavía. Vale, vale, vale. Tres personas ahí. Yo todavía tengo el... Todavía tengo el Ignite. Ahí me lo llevo yo. Ok, completo. Muy buena ahí. Está bien. Podemos hacer esto si queréis, ¿eh? ¿No? No entiendo ahí, por ejemplo. Ahí ya tienes prioridad, ¿por qué no te lo haces? ¿No? Si ya la tienes, la prio. Venga, 1.600 de oro. Ahí... Un Lucky Life. Venga, vamos a pillar esto. Prendemos esto. Prendemos esto. ¿Qué me falta para... 1.050? Me falta nada. Ya me quedo, ¿eh? Ya lo tengo. Vamos allá. Tenía que haber cambiado el trinket, eso sí. Tenía que haber cambiado el trinket. ¡Venga! Vale. venga va llegas más o menos de aquí lo siento compañero no puedo ayudarte mucho más venga corre está bien viene Lux no, ah, qué lástima habría sido bonito incluso, poético no, ya está fuera, fuera, fuera habría sido bonito venga vámonos, 1200 se están overextendiendo no sé qué están haciendo eso no es worth it ¿cuántas veces vais a morir compañeros? está enfadado el panteón conmigo está enfadado no sé por qué se enfada estamos jugando limpio todos en la misma liga, ¿no? tengo que ir ahí estoy yendo para allá vamos, salta por aquí está viniendo mal pite por eso corro para allá vaya está bien vale, igual me viene ahora el panteón y me salta encima, ¿no? se está llevando todo el medio vale, vale, vale está bien estamos bien vamos a pillar esto de aquí gracias por ese follow el piernón muchas gracias, tío vale aquí era el dragón, ¿vale? no me voy a gastar las setas aquí me pongo en medio para que mi capa de fuego o bueno, el guantalete me ayuda a pusear eso es vamos allá está bien vale, simplemente es eso es quitarles de en medio ¿no? es la idea un poco yo lo eso, ¿no? diría estamos haciendo cosas muy raras ahí Iván me quedo sin mana inmediatamente ven, ya va hola hola, Farolo no me pierdo ningún vídeo de YouTube un abrazo desde Colombia gracias el piernón, tío gracias y un abrazo fuerte para ti también nosotros tenemos que hacer en esta partida un poco la frontlane del equipo dirás, Farol no, pero si tienes un mal fit, ¿eh? sí, bueno el problema es el Ziggs en esta partida el problema es el Ziggs sí que necesitaría que Twitch intente matar a Ziggs siempre que pueda gracias gracias por ese pedazo de suscripción regalada al piernón muchas gracias, tío los subs los subs a ver, tengo 1000 de oro siguiente objetivo es el varón pero no puedo arriesgarme mucho 1500 de oro necesito aquí voy a pillar otra de estas fuera de ahí Iván tenéis que situaros bastante bien vale, está yendo Twitch está yendo todo el mundo creo que tengo que ir al medio vale, tres minutos para el Drake ahí, ahí, dale dale, dale, dale vale, está bien está bien yo tenía que sacar de la locación al Ziggs que es el peligroso está muy bien venga, va vale, y siguiente ítem cuál será quizás este quizás este tienes que salir de ahí tío Iván Iván compañero deja de morirte por favor ya un minuto para he visto a alguien ahí y me he cagado me había parecido ver a alguien ahí ¿estará con Zona el Jhin? puede que sí vale no ulti Zona está bien no ulti Ziggs no ulti Zona ok ay Dios fuera yo me tengo a ir de aquí no sé cómo lo veréis cuando fallas todo no puedes quedarte si lo has fallado todo te vas y ya está cuidado ahí no creo que pueda que hacen uno contra uno contra él ¿no? creo que no podrá no lo sé igual sí pero me sorprendería mucho no, ahora puede oh, sí puede sí puede sí vamos allá vale fuera minios vale fuera minios a ver esto va esto va de que nuestro malcite pueda meter un buen engage en algún momento y ya está eso es de lo que va no vale otra cosa Khaoth está dando toda la vuelta por todos lados pero creo que por detrás no es buena idea vale no sé no sé tío dónde va Khaoth porque se va tío no sé si desentrada podemos darle a este podéis darle a ese malcite ponte delante malcite ponte delante tengo la sensación como que somos uno menos todo el rato ¿no? el random este ¿no? el Twitch podías haberles matado la verdad la única que tenía un poquito de daño era era el Khaim ¿por qué no se ralentiza tío? voy a meter el ignite para que no mate a la rata porque es que la rata es tan mala que que si no le mata ¿sabes? venga podría ser podría ser esta una partida split push podría ser al pantheon desde luego le mato en uno contra uno fácil fácil ese timo tan que guapo claro que sí a ver la idea es que ahora yo estoy aquí para que mi equipo pueda hacerse el varón tendrán que venir a pararme digo yo lo malo es que vendrá el pantheon seguramente a pararme y ya da poco oro vale hola gragas vale gragas ziggs venga haceros eso rápido no creo que el ziggs se vaya a poner a pusearme aquí si consigo quitar al ziggs de la pelea vamos ultra worth it porque él es el que tiene el daño en realidad él es el único que tiene el daño y si no vienen aquí el demolish va a hacer lo suyo solo tenían que haber dejado de hacerlo pero bueno ganamos invisibilidad vale con eso ganamos velocidad de ataque y volvemos a la carga vale tengo aquí a la de carry tengo aquí a la de carry mi equipo puede estar bastante tranquilo en realidad vale vale me puede venir el el panteón ahora así que me voy por aquí mmm panteón en top yo ya tengo esto venga va puedo ir a por él switch no lo tengo yo tan claro que pueda con él vale podemos hacernos esto fácil a ver si yo voy a por el jinn jinn es un personaje super rápido no creo que tenga intención de seguir poseando ahí podemos hacer el varón pero no quieren cuidado compi vale 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 Drake chicos Drake Drake porfa venga va necesitaría ese blue como el comer la verdad vale vale a ver bien venga va bien venga bien equipo bien bien uff está muy bien está muy bien podemos hacer podríamos hacer eso incluso 24 segundos si van directos podemos hacerlo venga 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 bien uuuh ¿por qué el rostro? porque el que más daño hace es el zig entonces quiero ir ultra daño ultra tanque mágico venga va no me jodas venga va dependemos 100% del venga afuera seguir haciéndolo seguir haciéndolo seguir haciéndolo tío ay dios mío iván por dios venga venga está bien venga yo soy el tanque vamos equipo 950 950 en realidad 950 saben que estoy por aquí por el buffo de los minions venga venga está bien vamos malpita vamos cuidado 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 estamos bien vamos a poseer con minions aquí ya está vamos a poseer con minions a ver tienen un zig así que va a ser complicado vale 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 está bien vamos a la torre y ya está venga va quizás una warmo que habría sido también buena opción venga vamos bien equipo una cuadra kill de caos me hace muy feliz el super teemo ha llegado para quedarse ultratanque ultrafuerte ultragrande madre mía negativo ha llegado ha llegado para destruir a panteón ha llegado para carrilear hasta la victoria a su equipo y esto es todo no os olvidéis darle a follow que ayuda muchísimo dejadme vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos shhh shhh Gracias por ver el video.